hola muy buenas a todas y a todos bienvenidas y bienvenidos otro vídeo en este caso en meta quest 3 novedad es una había comentado creo en otro vídeo anterior que venían novedades y es que básicamente he caído con la meta quest he caído de nuevo en la w r realmente ya había caído en playstation 4 antes de lado me marearon un poquito por el tema definición de lo que eran las propias gafas pero con estas meta quest 3 tengo que reconocer que el cambio es brutal me faltaría verlas de psv r2 aunque la parte buena de la meta quest 3 esquivas sin cables pero ya haré un vídeo hablando de lo que son las propias gafas en sí las cositas que tienen ya lo haré más adelante ahora traigo este resident evil 4 este remake en realidad virtual del juego original de gamecube realmente estamos ante el propio juego de gamecube pero rehecho o adaptado mejor dicho real virtual y la verdad es que mola mucho que más se ve muy bien lo que sería en las gafas meta quest 3 se ve realmente bien y no estoy cortado ningún ordenador van las gafas sueltas que es la parte guay que podemos llevarlo a un hotel a la casa de campo a lo que sea porque además no necesitas internet para poderlo jugar una vez que te lo ha descargado que ocupan que son ocho chicas un poco más después jugarlo y es el juego entero no es una versión limitada no es una versión recortada no 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 es el juego entero tal cual como era en gamecube en wii en playstation 3 y version 4 en xbox 1 en xbox sx incluso las visiones que he hecho últimamente no el remake por supuesto la versión original esas versiones que sacaron para consolas más actuales no voy a empezar el juego de nuevo porque sería un poco tostonetis volver a empezar lo desde el cero aunque tampoco se llama la idea para que veáis el inicio que es el más conocido del con sí con lo cual vamos a arrancarlo para saber un poco cómo se mueve en realidad virtual en esta meta quest 3 este reciente el 4 que ya ves que los menús están rehechos o sea lo han adaptado bastante bien se juega en primera persona como es lógico por el tema de tal y tiene un modo de inversión si vemos aquí a opciones las opciones generales la mano de mirante qué mano tenemos que llevaremos el arma en mi caso será a la derecha en qué mano tendremos el joystick para movernos en este caso pensad que no lo vais a ver aquí porque no lo podéis ver pero cada joystick tiene un perdón cada mando de la propiedad que tiene un joystick son cuatro botones encima perdón dos botones a cada mando a la derecha sería el bella y en la izquierda en la y y x el botón de menú o de estar en la mano izquierda mantó de menú de por primera cuesta la derecha después tenemos los gatillos y que está después ya sería el apuntado y el propio este que tiene un botoncito de pulsación que en este juego no se usa no hay más botones a lo mejor faltaría una cruceta mano izquierda que sería útil para según qué juegos pero no está y poco más pero aquí tenemos opciones de digamos de hacerlo más cómodo menos cómodo en lo que sería la jornada de cada uno también tenemos opción de conformamiento por el tema de la idea virtual está jugando en el sentado ajustamos la altura esta es mi altura real para la altura de lo que sea el personaje movimiento del transporte o primera persona suave que lo que hace es que te muevas como un juego normal yo ahora mismo aún me estoy readaptando al real virtual lo he dicho está jugando o lo estuve jugando en su momento en playstation 4 lo que dejó un poco de lado la sigue obteniendo por aquí están muertas de asco pobrecitas pero lo dejé un poco de lado porque me mareaba un poquitín o sea me molestaba un poco la resolución que tenía a los ojos con estas molestan bastante menos se ve todo más nítido tiene bastante más resolución y se ven bastante mejor lo tengo adaptado para que me muevo en modo tránsito de transporte lo vais a ver es un cuerpo de movimiento no va no va fluido y los giros igual me estoy adaptando todavía la realidad virtual en ese sentido vale no no es nada más que eso pero se puede jugar se puede jugar en modo como mejor original básicamente volumen está en español cuando arrancáis el juego por primera vez están en inglés pero se pueda adaptar en español yo diría que la traducción ha sido un poquito retocada un poquito más mejor adaptada que el original pero a lo mejor me equivoco vale vamos a empezar una partida nueva para que veáis bajo al en fácil incluso mi paridad está jugando fácil por el tema de controles metido que adaptar a los controles una buenas a primeras es un poco lioso el tema moverse el tema tal si no estáis acostumbrados a la realidad virtual así que voy a ponerlo fácil aquí te explica que si os mareáis o lo que sea se puede ajustar todo a nuestro gusto yo lo voy a dejar así como está que es ahora mismo como me acostumbrado a jugar ajustes actuales y se puede todo ajustar lo que he dicho en las opciones se puede todo reajustar ya está incluido el modo mercenarios o sea tenemos el juego completo no hay que comprar nada más está el juego enterito aquí de cabo a rabo es la parte guay que es el juego completo no es una versión recortada original no no es el original a tal vez virtual tal cual o sea no han recortado en nada es el mismo mapa el mismo opciones el mismo enemigos el mismo todo incluso hay momentos que lo pasan muy mal porque se nota que no está pensado para jugarse así pero bueno lo han readaptado un poquitín para que no sea tan difícil que la acostumbrase una cosa guay que bueno guay que las para no marearnos las cinemáticas están como si estuviésemos viendo una película enfrente en 2d como si fuese una pantalla está un poco deformada no es tan solo el formato correcto pero se puede disfrutar lo vais a ver ahora también hay quit at events que son bastante más sencillitos que en el original aquí solamente es mover los mandos rápido para de momento al menos lo que he podido probar pero bueno os dejo con la pequeña cinemática no podemos tirarme el micro no podemos tirarme el micro no me olvidaré era el año cuando esos muertos grisly ocurrieron en las montañas de Arclay pronto después la noticia fue salida a todo el mundo revelando que era la culpa de un experimento secreto viral realizado por la empresa de farmacéutica internacional Umbrella Umbrella el virus se rompió en una comunidad de montaña de Raccoon City y se rompió la pequeña ciudad tranquila con un golpe devastador que se rompió la fundación de su propia fundación no tomando ni chances el presidente de los Estados Unidos ordenó el plan de contingencia de la contingencia claramente aquí me puedo girar y puedo moverme bueno, adelante para atrás no, pero puedo girarme con la pantalla veis que aunque está de 16 novenos tendría que estar un poquito más chafadita está como estirada para arriba y para abajo aquí no se nota mucho, pero lo vais a notar cuando aparecen los personajes sobre todo que se ven como un poco estiradetes, ¿vale? no lo han ajustado del todo bien en ese sentido, yo diría que es por el tema de las barras negras ¿se acuerdan que tenía barras negras en el juego original? que recuerde que recuerde y vais a ver que aquí está como un poco deformadete vale, el ole ole con la guitarrita está un poquito deformado, ¿no? como si falta así ¿por qué soy el que siempre se hace el corte y en el stick? tú, ¿quién eres realmente? vamos y nos diga tú eres un largo camino de casa, cabrón tú tienes mis simpatías creo que esa es la forma de la local de romper el aire en cualquier caso, tú sabes lo que es todo lo que es mi asignamiento es buscar para el presidente de la hija perdida ¿qué? todo por ti? bueno, seguimos con la cinemática de momento ves que la cinemática son las mismas es que el juego original bueno, un poquito diferente las cositas pero sigue estando los mismos planos, las mismas cosas los mismos detalles a lo mejor las plantas difieren un poquito no puedo compararlo no tengo la Gamecube, no tengo la Wii no tengo la versión instalada de la Play 4 o la Play 3 para probar o la Xbox están por ahí pero no las tengo instaladas diría que el pelo se ve un poco diferente el follaje de las plantas las hojas y tal a lo mejor sí varían un poquito pero que sería el juego en sí se ve exactamente igual incluso diría que algunas historias se ven mejor que el original pensad que aún no habéis visto el juego en sí o sea, de momento se está viendo una cinemática que aunque esté en 2D está usando el motor del propio juego ya lo hacía el original pero ya me entendréis cuando lo veáis porque hay cositas que si lo vais a ver por ejemplo en el lago si hay un pez cerca de nosotros en la cinemática sale pues va a aparecer después en el juego en sí así que son dos cosas totalmente diferentes en la cinemática Vamos a empezar a movernos La textura del La chaqueta de Leon Yo diría que está un poquito más detallada Por el tema textura Algunas han sido un poco rechas Y aquí ya empezamos a movernos Y ya empezamos con la primera parte Que sería hablar con Hannigan Que ya tenemos que interactuar con el mundo Es muy mítido como puede ver Es muy bien Y es muy detallado Y ahora sí ya Vamos a hacer un tutorial Que estamos y entendréis mejor Cómo funciona Estamos jugando El dos modos de jugar El inversivo de selección rápida El inversivo que es el que yo usó Básicamente sería pues agarrar cositas Por ejemplo este caso sería Coger ¿Ves? Lo que dice el cuchillo ¿Ves? Aquí tenemos nuestro mando Pues con ese gatillo En el pecho Aquí tenemos el cuchillo Ahí está el cuchillo Y le podemos mover Que sería el ataque ¿Vale? Al soltarlo Se vuelve a su sitio Pues la pistola ¿Dónde estaría? En nuestro lado derecho En este caso es un poco más lejano Para tenerlo más deprisa Para poderlo agarrar La pistola Con el punto de mira El láser Al soltar Se vuelve a su sitio Encima del hombro izquierdo Tenemos lo que sería Para curarnos En este caso tenemos El spray curador Que ahora mismo me diría Que tengo que usarlo Para así nos curaríamos Que sería con el otro gatillo Que tenemos Y como cogemos la escopeta Y la tenemos por defecto Al principio Pues lo mismo Pero encima de la mano derecha ¿Cómo la disparamos? O directamente así A una mano Pero hay que ir recargando Disparo a disparo Con lo cual Lo que hacemos con la otra mano O sea tenemos las dos manos Tenemos la escopeta Y Cargamos Y disparamos Después de cada disparo Hay que recargar En este caso la escopeta Tenemos el reloj Que tenemos aquí Que nos indica el tal Nos indica datos Del arma que nos queda Mejor dicho La munición El dinero que hemos recogido La hora actual que es Etcétera Etcétera El otro modo Que nos hace más sencillito Sería Con el modo Que cursando El gatillo izquierdo Entramos en un menú Que con la cruceta Seleccionamos Lo que queremos Equiparnos Muy fácil En este caso Equiparnos De una cosa a otra Me gusta más El modo inmersivo Porque te metes más En el papel ¿Vale? ¿Cómo es? Cambiar el cuchillo Cambiar el cuchillo Presionando El disparador izquierdo Vale Con una pulsación Te pones el cuchillo Es un modo rápido De equiparte las cosas ¿Ves? Es un Un poco como El juego original ¿Vale? Que ibas por menú Entre comillas Yo prefiero el inmersivo Que te mete más En el papel ¿Vale? Además Me parece más Adecuado Y aquí estamos En el mapeado En sí Que ya ves Que es el mismo Del original Pero adaptado En realidad virtual Como todo juego En realidad virtual Todo es un poquito Más pequeñito De lo que sea En realidad O sea Tú tenés un poco Más gigante Todo se ve un poco El tema más enano ¿Ves? El tío tiene la cabeza Pequeñita Comparado con las manos Pero bueno Vamos a ver con él Que se ve ¿No me quedo en algo? Sí Me he salido la memoria Un poco Los idiomas Los diálogos Pero básicamente Es eso Que todo se ve un poco Un tema más pequeñito Pero No está mal Para movernos En este caso Yo como Aún me estoy adaptando A la realidad virtual Me voy muy mediante El de transporte Que con el yo Estique izquierdo Apuntamos Donde vamos Y no estoy de transporta Y con el otro joystick En la mano derecha Nos giramos Al principio Es un poco difícil De entender De pillar el nuevo control Pero una vez que te acostumbras Es fácil Vamos a empezar A pegar tiros Lo siento Es que no hay cosas ¿Vale? Ahí está el otro Es bastante fácil Apuntar así O sea Te mete bastante Además Tiene la parte guay Que nos podemos mover Apuntando Cosa que el original No tenía ¿Vale? Incluso tenemos Un joystick derecho Que podemos girarnos 180 grados Para ver Nuestra espalda Rápidamente Está guay Cargamos También está guay Meterse en esto ¿Vale? Pues vamos a recoger Lo que nos han dado Básicamente es Ponernos encima Y recogerlo Aquí están Las pesetas Un poco grandes Estas pesetas ¿No? Comparado con tal Pero bueno Las originales no eran tan grandes Ya lo digo Vale De momento Me he pasado de encima Ah pues mira Este me ha dado Un espinela Guay Vale Pues aquí ya es La primera parte Del juego Ya veis que es Bastante sencillito O sea Yo diría que falta Follaje En algún sitio Pero por lo demás Pensad que es un juego Que ya tiene Su tiempo Pero está bien adaptado ¿No? Aquí incluso podemos Leer el pueblo Que ya te indica La entrada del pueblo Vale Ahí pone pueblo Lo podemos leer Las texturas Algunas texturas Han sido mejoradas Yo diría Sería mucho más nítidas Que el juego original Incluso que la remasteración Que hicieron después Que ya la actualizaron Pero bueno Yo diría que este está Incluso más pulido Mira que bonito Ver la casa así O sea Es bonito Vamos a entrar Vamos a enfrentarnos Al primer aldeano Es que No está bien Un poco vacío ¿No? Un poco vacío todo Pero es que el original También tenía sus limitaciones Y ahora pequeña cinemática Deformada Pero bueno Es la primer Primer enfrentamiento A uno de los aldeanos Sir Hice el tutorial De disparar Básicamente Estaba preguntando Si podría reconocer A una chica En esta fotografía ¿Qué carajo Estás haciendo aquí? ¡Lárgate cabrón! Disculpa a tu padre Y nada Leon Te toca hacer Que le tiene un poco de manía Aquí Y son españoles Se supone que es España Hace frizz Pues nada Pues nada Tutorial Tocar munición Cargamos 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 Y ¡Llama! Este retizado Ya te digo Que no lo tendréis después Pero ahora mismo Es tutorial Están jugando en fácil Y Cinemática Ya sabéis el original Como es Vamos a usar el arma Básicamente El juego original Adaptado Y está bien adaptado Porque jugablemente Hablando Está guay Vamos a pasar Los putas No Pues nada Ya empezamos con los gritos Munición Me da la falta Y ahora aquí podemos Como el juego original Ver un poco El entorno Que a ver es que Es lo que es quemándose en el fuego Pues no puedo decir Que es Tampoco Es verdad que hay cosas Que han desaparecido Espérate un poco Colegas Por ejemplo aquí Yo sé que aquí Había calaveras Con gusanitos Pues los gusanitos Han desaparecido Y ya se han convertido En una masa De carne chunga A lo mejor Era para no dar asco O porque el efecto De gusanito moviéndose No estaba bien conseguido No lo sé Pero sí que O sea Sigue dando un poco De grima Pero no tanto Como el original Pues nada Hacer lo que El juego nos indica Que es básicamente Salir de aquí Coger Aquí encima Detención para la pistolita Y saltar por la ventana Que para no marearnos Está en 2D Es un momento muy rápido Y nada Aquí ya pegamos Podemos dar patadas Patada Placa placa En tercera persona Porque no marea mucho Y nada Estamos jugando fácil Por eso ha sido bastante fácil En enfrentarnos A esta gente Que carita de sueño Que carita de sueño Que hace el colega El otro ¿Dónde está? No me ha dado nada Buenas noches Vale Si vamos por allí Donde hemos saltado Porque no hemos saltado De aquí Esa es otra Que no me acaba de cuadrar Porque no recordaba salir Ah sí Salíamos de esa ventana De allí Vamos por el otro lado Aquí hay Ese cajoncito Que revisar Porque la caja de madera Parece que se puede romper Básicamente con el cuchillo Placa placa Y ahí tenemos la primera planta Para curarnos Pensad que estamos al principio Bastante facilón Bastante simple Nos está enseñando a jugar Básicamente Y ya ves que es el mismo mapeado Tal cual Del original Vale Exactamente igual Incluso tenemos Mismas interacciones Mismas cositas Mismas cosas para coger Los mismos enemigos Los mismos jefes O sea no se ha reducido nada O sea no es una versión reducida De juego Nada de eso Es una versión Totalmente completa Adaptada a la virtual Que además se ve Muy bien Y jugablemente Está muy bien resuelto Vamos a guardar partida No veo guardar partida Pero así como va Básicamente sería Elegir El punto Donde tenemos que guardar Y Escribimos con la máquina El nombre Ves que arriba Lo estamos escribiendo Y guardaríamos aquí Vale No me apetece Guardar Porque ya tengo mi partida Y aquí tenemos el botón De cancelar Que es Plank Plank Que aquí también Podemos darle a la campanita No voy a guardar partida Porque tengo mi partida Guardada ya En bastante más adelantada Que esta Y básicamente aquí pues Avanzamos Si tuve ser una granada Que no tengo Porque no tengo nada equipado Es verdad No os he mostrado Los ajustes de botones 1500 pesetas Hemos recogido Hemos jugado 18 minutos Pulse el botón De menú Aquí un pequeño tutorial Que aquí tenemos Nuestra maleta Que es la misma maleta Que tenemos en el juego original Pero adaptada al menú En realidad virtual Aquí podemos coger las cosas Las podemos mover Y ajustar Dentro del maletín Para hacer su sitio ¿Vale? Para Colocarlo A nuestro gusto Que esa es la parte guay Podemos incluso mezclar directamente Ya veis podemos mezclar Las cosas Aquí En el maletín Además Lo que tenemos aquí Lo podemos equipar En su zona De equipaje Aquí Que sería lo que llevamos en el cuerpo La arma de un cuerpo a cuerpo Que ahora me la acabo de desequipar Porque solo tengo una La de dos manos Granadas Porque no tengo ninguna Y para curarnos Aquí en vez del spike Prefiero curarme con una hierba Pues será lo primero que cogeré Por supuesto Después de haberlo usado Si no quedan más hierbas Va a coger lo próximo que encuentre Aquí tenemos el menú De los tesoros Que vamos encontrando En el mundo De momento Hemos encontrado Una espinela Se ponía dentro de la mano Bueno Aquí la podemos girar Podemos verla El botón B El botón B ¿Cuál es el botón B? Que se me me dio Es que es para La descripción Que es pequeña Aparece algo de valor Podemos verlo alrededor Hay cosas que necesitan Verse alrededor Después tenemos el mapa Que hay un botón Directamente en el mando Para ver el mapa Que básicamente Nos indica Donde estamos Además Con las dos manos Y el gatillo Podemos mover el mapa A nuestro gusto Ya ves que ya directamente Está como un poco desbloqueado Respecto al juego original O sea No salía tanto mapa En el juego original Recuerdo que salía Solamente donde estábamos Y poco más En esta pues Parece que se han emocionado Y sale el mapa completo Incluso con las portas Que podemos entrar y salir No pasa nada Incluso más adelante Ya nos van a marcar Incluso El solito Las cosas que podemos recoger Sin recoger Los documentos Que nos lo indican Pero bueno No pasa nada Aquí están los archivos Que podemos releer Para tener información Del lore Del propio juego Están en castellano Ningún problema Se puede leer Y el botón de opciones Del propio juego Por si tenemos que Tocar de algo Por lo molesta Algo Nos mareamos Lo que sea Y también cargar partida Por si algo que nos gusta Poder recargar una partida guardada Pensad que no tiene guardado automático Sino que hay que guardar En las máquinas De escribir O cuando termina el capítulo Que nos da la opción De guardar la partida No tiene modo De guardado automático Es un juego De la vieja escuela Pues vamos a seguir un poco más Hierba Me podría curar Tengo vida No me va a curar Con la maldita hierba Pero si lo que voy a hacer Es cargarme estos juegos Que me dan cositas Cargamos Y Estáis viendo el perrito Que está sufriendo Vamos a ayudarle Por supuesto Que más adelante Nos va a servir Para Enfrentarnos A un enemigo Bastante poderoso Además Me siento bien De ayudar El pobre perrito Y además Aquí nos da Una interacción Bastante chula Y es que Si os fijáis Al mover las manos Me voy a acercar un poco más Supongo ¿Veis? Que se pone como un iconito Que es que podemos agarrarlo Y hacer el movimiento De interacción Perrito Nos vemos Sé que me vas a ayudar después Hasta luego Y nada Seguimos con lo que sería La partida Un poquito más Digamos solamente Que tiempo llevamos jugado Cambia tío Cambia tío 20 minutos 20 minutos Vamos a jugar un poco más Vamos al pueblo Vamos a seguir un poco Hacia el pueblo Este trocito Es muy sencillito Aquí están Esos explosivos Que se ven De lejos En el original Cuesta un poco más verlos Pero aquí son más fáciles de ver Básicamente es Incluso diría Que el efecto Es un poquito más Putrecillo Que el original Incluso diría Que me acabo de saltar Algo Que en el original No vi Que es que aquí Hay una Planta roja Que esto hace Que nos curemos La vida completa Si la mezclamos Con una arma Una hierba verde Aquí hay otra trampa La podemos desmontar ¡Un forastero! Sando el cuchillo Y ahí hay colega Que ha quitado Lo del forastero Te voy a hacer caer Me sabe mal Pero te voy a hacer caer Y Estamos jugando fácil Se nota Además estamos Al principio del juego Cuando lleguemos al pueblo Ya nos vamos a pasarlo Más mal Ya os lo digo Vamos a sufrir bastante más De momento es bastante facilón Ves que el tema Follaje de árboles Es bastante limitadillo Los árboles de lejanos Son un poco como son Las plantas Yo diría que en el original Había bastante más Pero tampoco está feo Si estamos cerca La parte externa Del mapeado A lo mejor podría tener Alguna trampa Más plantas Para rellenarlo un poco más Pero bueno Es un juego virtual Que es un juego largo No es un juego corto Además tiene modo mercenarios Con lo cual le da Más opción Es un juego de acción No lo llamaría de terror Porque realmente Terror, terror No es que de mucho Es aquí El follaje está guay O sea Hay zonas que tienen mucho follaje Hay zonas que tienen menos Pero está guay Ya tenemos ahí el vecino Que me ha oído Porque están Ahí está Además el tío Me puede tirarle el hacha Con lo cual es peligroso Vamos a quitarle la gorra Si podemos Pues no Con nada ¿Me dais algo? No Pues vamos a entrar aquí Que he visto que ha ido para coger Estoy un poco lejos No podemos golpearlo con las manos No han inventado la rueda Con este sentido Es el juego original tal cual Aquí viene un momento Un poco asquerosín Que es la mujer Empalada aquí Por la cara Yo diría que lo han suavizado un poco Lo recuerdo bastante más chunga Es más difícil de ver También pensar Que hacerlo así Que lo podemos ver en primera persona Es un poco molesto No es paneño No es un juego paneño Pero tampoco no es un juego de terror En plan Resident Evil 7 Que te pone de los nervios Pero este es más un juego de acción Para colmo Si sois de España Como en mi caso Pues te tampoco La risa tonta De oír De oír A los supuestos Castellanos Del norte Hablando como si fuesen mexicanos Es poca chondo Vale Que hay alguien aquí dentro Que yo recuerdo Mira además Se ve desde aquí Que hay alguien aquí Que es pa chanén Uy ya Patada La garlaca Creo que tengo que matar Si Otra vez Recogemos Munición Munición Me hará falta Porque ahora viene La parte chunga Del principio Que quedará al pueblo Vale Munición de escopeta Me hará falta también Es difícil de usar La copeta No me termino De acostumbrar Por el tema De tener que recargar Y tal Me lío un poquitín No ayuda el movimiento Tampoco Vale Hay que adaptarse Un poco Al control nuevo Que tiene Vale Hanigan Un manual Este es el manual Por si queremos Ver cómo funciona bien El juego Es útil leerlo De pausar Es la explicación De los menús Ahí están los manuales Que son los tutoriales Vale Cómo se juega Cómo se mueva Cómo se Todo Te lo explica aquí El propio juego Está bien O sea Está pensado Es como el juego original Pero adaptado Aquí hay una cosa que han quitado Y es un poco raro Es el tema de anteojos Yo aquí te acuerdo Que podíamos mirar Con anteojos lejos No tengo anteojos No puedo verlo No está No hay opción De verlo O sea Lo vemos desde aquí No hay anteojos Pero bueno Os podéis hacer una idea De lo que viene aquí Que es un momento Bastante intenso Ya en el juego original Ya lo era Pues aquí Todavía lo es más Por el tema de los controles Si no lo tenéis Por mano Es más Posiblemente Lo pase mal Con lo cual Me voy a hacer aquí Mi Mi mezclas Vale Estoy por juntar Dos de estas Vale De momento voy con hierba verde Después ya me irá Cogiendo lo demás Vale Tengo una granada Tener en cuenta Munición No voy sobrao No voy tan sobrao De cosas Para verla venir Tío Porque no es fácil Este trocito Aunque es Es el arranque Del juego No es que sea El momento más chungo Del propio juego Pero es verdad que Como es nueva experiencia Con este control Tienes que acostumbrar Un poquitín A él No ayuda El tener que moverte rápido ¿Quién? No me da Ah Tío Me tendré que curar De momento vamos A meter No Detrás de mí Vamos a entrar En el edificio Vamos a curarnos Es que necesito Munición No Ha sido Lo siguiente Tipito No No Es que No es fácil Tengo que salir de aquí Salir de aquí Mierda Uh Suerte Un momento Lo he dicho Me ha chocado Me parece que me quita mi vida Se me muere chato Me he equivocado de botón Vámonos de aquí Que además me han tocado Vamos a curarnos Cuando nos curamos No podemos moernos Recargar Te voy a matar Vamos a meterlos aquí Cinemática Ya sabéis cual es Por detrás Es que se ve un poquito Estirado Pero bueno Venga pues Tapa la puerta Si podemos cerramos la ventana Hay que hacer el movimiento Y para arriba corriendo Ahí está el tema Vamos a empujar La persona para no mirarnos Y para arriba Bueno aquí abajo Podríamos coger Si somos rápidos Que ya no va a ser el caso No hay tiempo Aquí vemos Ya como tonto Corre Hay que ser rápido Hay que ser rápido Hay que ser rápido Porque viene por todos lados Vamos a ir Vamos a ir Por otro lado También la munición Es que ha cambiado un poquitín El orden de las cosas No tengo tiempo No tengo tiempo De entrar Hostia tío Si detrás de mí Ya lo sé Mierda Quiero dar a la sierra Tengo que salir de aquí Me tengo que cargar Al menos de la sierra Si no me va a dar por saco Todo el rato El problema es que me estoy Miriendo aquí A buscar cosas como Gilipollas Sabes que fácil no es El momento este Es un poco histérico No tengo para curarme Vamos de puta madre Ya ya Que están todos aquí Hostia tío Que están todos aquí Vamos Si no tengo para curarme Que me he zampado Todo creo No puede ser No puede ser Ya decía yo Claro Como he terminado Las plantas Mierda De aquí no puedo usarlo Además Vale Vamos a equiparnos Con esta mierda Vamos para allá Y A ver si Nos pasamos Esto Vale A ver si termina Este momento Que de momento No es el caso Estoy huyendo Más que otra Estoy haciendo tiempo A ver si suena la campana Que se supone Que tiene que sonar La campana Para terminar este momento Me van a buscar el otro camino Hijos de fruta Aquí hay munición No te puedes escondir Puedes correr Pero no puedes escondir Mira ahí están subiendo No sé dónde está el tío De la meteorología Lo he oído por ahí No te voy a dar la patada Al de atrás Pues no Mierda Escapar de aquí Tengo que escapar de aquí Es un Rollite Vale La campana Es una de Y regresar Tenemos que irnos Uff Salgado por la campana Literalmente ¿Dónde van al bingo? La semítica De León Sí Me se los tiran Lo he jugado mucho Hace tiempo ya Tengo que decirlo Hace tiempo que no jugaba Es un clásico Y además ya veis que es el mismo maldito juego de antaño Adaptado a realidad virtual Y además adaptado de una manera que Está guay Pensé que podemos saltarnos los diálogos dando al botoncito aquí Vale pues ahora sería Pues el mapa Es el indicador de que Cruzando este botón del mapa Tenemos el mapa Seguimos con tutoriales Estamos al principio del juego Y aquí es el punto donde tenemos que ir A seguir la misión Y además podemos guardar partida Cosa que no voy a hacer Porque tengo partida bastante más adelantada Ahora aquí Lo suyo sería Dar vueltas Por todo el entorno Para descubrir O mejor dicho Recoger Lo que nos han dejado Lo que Los colegas que hemos eliminado ¿Veis? Hay un mogollón de cosas que nos hemos dejado por el camino De romper De coger Lo que sea Incluso hay Una espinela oculta Vamos a por ahí Ya que estamos Que no es que esté tan oculta Entonces hay que decirlo Ahí está La espinela Incluso allá arriba hay cosas para coger Espera que estamos En movimiento Y aquí están las puertas Una cosa que está guay Del propio juego Es el movimiento también de las puertas Que dirás Es un botón y ya está No Para abrir las puertas Hay que coger el pobo Y hacer el movimiento De abrir la puerta Con un poco de fuerza Con lo cual es más inmersivo O sea Es una adaptación Del Resident Evil 4 Inmersiva Con lo cual Está guay Está guay ¿Veis? Incluso aquí Tenemos lo que sería Este Trasto Que no podemos abrir Lo rompemos Y abrimos la puerta Como se puede ser en la puerta normal Y eso podemos pasar caminando No hace falta hacer el movimiento Creo Más pelas Están pesetas No sé Pero que recordaba Que aquí había una ventana No sé por qué Vamos a probar En el remake A lo mejor Estén mostrando ya cosas ¿Qué es el remake? Había una ventana A pesar de que aquí sería Explorar todo El entorno Para recoger Pues lo dicho Plantas Munición Demás Entonces aquí hay Semiocultas Aquí había otra cosa más oculta Creo recordar De cuando lo jugué Que no recordaba Del juego original Y aquí Las he visto De una manera bastante clara Pensad que solo es cogerlo Y soltarlo Ya es nuestro ¿Vale? O sea Hacer el movimiento de coger Y ya está Vale Para los que son de América Lo de coger Te va a hacer mucha gracia Sería recoger Pero es lo que tiene Estar en España Y no hablar Nativamente castellano Porque claro Yo soy de Mallorca Eso es lo que tiene Yo hablo mallorquín Catalán técnicamente Pero bueno Soy mallorquín Soy de Mallorca Es lo que tiene Hablo catalán Que tontería El tema no ha sido más Pero nada Aquí sería un poco Recoger Incluso Las gallinas dejan huevos por ahí Que es una opción Para curarnos Había un trofeo De lanzar huevos A los enemigos No he intentado En esta versión Y no ha sido posible Lanzar el huevo Con lo cual entiendo Que ese trofeo No existe en esta versión Pero tampoco pasa nada No vamos a volver locos Por eso Es una tontería El trofeo Así que Soy de gallina La podemos asustar No es el caso Mira aquí Ha dejado un huevo Es un huevo dorado Este es interesante Es más Quería recordar Que el huevo dorado Hacía mucha pupa A verano ese Que no me acuerdo el nombre Esa otra Que yo tengo problemas Con los nombres Y aquí no lo puede lanzar Con lo cual es una cosa Que se pierde A lo mejor el dorado Se puede lanzar No lo sé No lo sé Vale He subido a la torre Esta de aquí De que para coger Paco Cógelo Munición de escopeta Ahora tendría que bajar Está un poco alto Vale Para no mañarnos Y nada Seguir Lo que nos indica el juego Que es seguir para acá Aquí recuerdo Que había Trampas Ya no están O es más adelante Que se salían las trampas Ya es más adelante Que aparecían las trampas Estoy mezclando cosas Vale Que era eso Hace tiempo Que no jugaba A un A PS4 Documentos No podemos leerlos directamente Sino que hay que pulsar Leer Y se abrirá el menú De lectura Que podemos leer Pues más lore De lo que sería El propio juego Vale Ya ves que Una vez que te Adaptas A lo que es el control Que no es fácil Es muy disfrutable El juego Es muy chulo Y ya ves que es El juego tal cual Era original Con lo cual No hay Ningún problema Y nada Que sería guardar Y seguir lo que sería La partida Ya veis aquí están Los medallones Que ya sabéis La gallina que va a hacer un huevo Si lo cogéis 10 El vendedor Welcome Home El monero Ya sabéis A quien me refiero Os va a dar una pistola Gratis Que es la castigadora Que puede atravesar Todos los enemigos Y se puede mejorar Más que la que tenemos Ahora mismo Que es la básica De De La Para Belum Me encanta Detalle tío Detalle que tienen Las cositas en el juego Y lo voy a dejar aquí Sé que he jugado Poquitito Pues ya veis un poco Como se mueve Como se Como la interacción Vale Con el propio juego Veis Es muy fácil Tenemos que Movernos un poquito Para recoger las cosas Y están más detalladas Que el juego original O sea Tienes cositas Que Mierda Como ha ido de disparo Pues nada Lo siento colega Pero Creo que El de pinchar No hace pupa Hay que mover Rápido Otro Lo siento colega Es que hay que hacer Ay Me ha dado Acércate Buenas noches Lo dejo aquí Espero que haya sido Este pequeño gameplay En MetaQuest 3 De Resident Evil 4 Para mí es un Una gran versión O sea Es una gran versión Una Una gran adaptación Sería la palabra Del juego original A realidad virtual Además Es muy cómodo jugar No marea demasiado Es más Si lo jugáis en este modo En el modo Más cómodo de jugar En vez de jugarlo En plan En movimiento Que lo podemos jugar También un movimiento Constante Como si fuese El juego original Pero pensad que Se jugaba en primera persona Se os atenta rápido A realidad virtual Que en mi caso Pues voy Poquito a poquito Hace Un poco Que re Enganchado El tema Real virtual Y la verdad es que Mola Mola mucho Es muy divertido Es muy indetenido Esta versión De Resident Evil 4 La recomiendo Pese a que no es muy actual Le dieron un par de añitos Y Está bien O sea Ya veis que se ve Lo que estáis viendo La nitidez que se ve Se ve también En las gafas O sea es la parte Guay Que se ve muy bien En la Metacode 3 Y os repito Que no estoy con otro En ningún ordenador Estoy libremente Con las gafas Y ya está O sea voy por libre Y está guay Jugarlo así Nada más Lo dejo aquí Espera que así En este interior Vuestra lado Este pequeño gameplay En Resident Evil 4 Para Metacode 3 Que creo que no está En otro sistema O sea A lo mejor para PC Si que se puede jugar Este Resident Evil 4 En VR Pero para Play No está PSVR PSVR 4 El 2 Tampoco para PSVR 5 Así que de momento Creo que es Entre comillas Un exclusivo Para estas Metacode Nada más Dejo aquí Lo dicho Si queréis algo Están los comentarios Y no veis en la próxima Hasta luego La posibilidad Sería Menú Y parar la grabación Esa es una cosa Que no tiene muy Implementar El tema de grabaciones Las Metacode Pero bueno Vais a ver Muchos menús De este tipo Cuando haga más vídeos Que voy a hacer más vídeos Por supuesto Nada más Hasta luego